Bueno amigos, en este vídeo hay varias cosas que comentar, principalmente porque creo que el equipo va mejorando. Muchos que parecen no seguir al Madrid juzgan los partidos y derrotas pasadas del Madrid como si se hubiese jugado al mejor nivel. Estoy hablando obviamente de antimadridistas, porque nosotros sabemos que el Madrid no está jugando a su mejor nivel, no estaban haciéndolo. Ramos no estaba a su nivel, Varane no estaba a su nivel, Modric no estaba a su nivel, Kroos no está a su nivel, Marcelo, etc. Y en cierta forma tiene que ver en parte que ciertas personas llegan a sobredimensionar partidos como el de hoy. Que el español no es el mayor rival que pueda tener el Madrid es algo que es cierto. Ya estamos acostumbrados a que algunos digan que es el equipo filial del Madrid, pero no es ni el mejor equipo, ni tampoco el peor equipo y tampoco le regalan nada al Madrid. Simplemente les puedo poner un ejemplo de que por estas fechas, el año pasado el español le ganó al Madrid. Y el título del vídeo es porque sucedió otra vez lo mismo de siempre. Si el Madrid empieza a jugar mejor, vemos gente que va a demeritar todo. Y es realmente molesto ver un partido donde los comentaristas no paren de repetir que el español le está regalando el partido al Madrid. ¿Por qué esas frases no se escuchan con el Barcelona? Y ni mencionar el partido de hoy, cosa que ya también es normal y de las que he hablado. Pero ahora les traigo un ejemplo de Modric en el primer gol de Benzema, donde me gustaría que me dijeran si creen que se le diría lo mismo a ya saben quién. Sí, pero el Real Madrid vuelve con autoridad a colocarse por delante del marcador. Aquí vemos la conducción de Luka Modric, la pasividad de los jugadores de la española. La pasividad de los jugadores de la española. Bueno, esta es otra prueba más y no quiero crear polémica por eso, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pero lo mejor de todo es que esto se debe a que el Madrid está mejorando. Criticaban a Modric y ahora tú ves el partido que ha hecho, que es el jugador que mueve los hilos en el equipo, que no está exento de tener malos partidos, pero hoy se puede ver la diferencia de un Madrid con Modric a cuando no estaba bien. Me gusta ver que Modric esté de vuelta, que esté recuperando su mejor forma, que esté en la posición donde se siente más cómodo. Y viendo todo lo que le aporta al equipo, es por eso que no hace falta a Isco en el mediocampo. Con Modric regresando a su mejor nivel, vemos su influencia en los goles. Falta recuperar la mejor versión de Kroos, pero igual está Ceballos. También me gusta ver que Ramos esté volviendo a hacer goles, que regrese el capitán. Y de hecho en uno de los videos pasados defendía a Marcelo, pero más que nada lo que quería decir es que se debe recuperar a su mejor versión. Porque no soy ciego, sé muy bien que está perjudicando defensivamente al equipo. Sucedió en el partido pasado en Copa del Rey y sucedió hoy, pero hay que recuperarlo. Me gusta que Solari esté poniendo a los jugadores que se merecen estar, que el Madrid esté mejorando de esta manera. Incluso Vinicius, que aún le falta, sobre todo a la hora de definir, pero desde cuándo queríamos ver que Vinicius se le dieran esta cantidad de minutos. Y está respondiendo bien. Creo que no se debe cometer el error de empezar a inflarlo como Asensio tratándolo ya de Balón de Oro. Aunque Roncero ya lo esté haciendo, pero aún le falta mucho por demostrar. Me gusta lo que está haciendo. Solari tiene que seguirle dando minutos porque así va a seguir creciendo. Creo que está demostrando que tiene el potencial, pero aún es muy temprano para hablar de un Balón de Oro. Así que para mí el partido de Copa, el partido de hoy, creo que anímicamente están motivando al equipo. Y espero que veamos también a este Benzema y Gareth Bale en Champions. Nunca he querido que Bale se vaya porque tiene talento, es algo que todos sabemos. Y sabemos que su problema son las lesiones, pero es bueno recuperarlo para los partidos importantes que vienen. Porque el partido contra el Atlético creo que será muy, muy importante. Y creo que si el equipo sigue en este ritmo podremos ver a qué se puede aspirar. Obviamente este año no veo de favorito al Madrid y creo que esa es la gasolina del equipo. Siempre criticándolos y se viene la competición que les gusta, donde les gusta callar bocas. Si todos están en su mejor nivel, tienen que pelear por defender el título. Pero sigo sin considerar los favoritos porque el equipo con Solari tampoco está jugando un fútbol magnífico que nadie más juegue. Y no podemos engañar a nadie. Sigue haciendo falta alguien que meta goles. Vinicius sí está aportando ofensivamente, pero seguimos viendo lo mismo. Le hace falta meter gol, pero yo sigo pensando que son los mejores. Y la Champions es el torneo más importante y el torneo del Madrid. Ya lo dije en mi pronóstico, creo que el Madrid le va a ganar al Ajax, que puede ganarles. El problema es que nos tienen acostumbrados a esto. Hacen un partido medianamente bueno, nos ilusionan y después hacen un partido desastroso. Espero que en este caso sea diferente. Creo que el Madrid con estos partidos va a ir subiendo el nivel. Porque el Madrid no es que mágicamente llegue a la Champions y se vuelvan buenos todos. Y empiecen a jugar a su mejor nivel, como lo siguen diciendo algunas personas, obviamente antimadridistas, que quieren desprestigiar las Champions del Madrid. Inclusive, hablando de la Copa del Rey, yo mantengo mi postura. Es un torneo que el Madrid debe ganar, pero para nada es el máximo objetivo. Es un título obligado para el Madrid y es el menor de los tres títulos. El Madrid no tira nunca ningún título. Aquí no hay contradicciones. Preferimos ganar la Champions porque es el más importante, pero creemos que el Madrid debe ganarlo todo. Los que le dan el valor a las cosas, dependiendo de si las ganan y pierden, son otros. Es normal que en Copa se puedan enfrentar a rivales que sean de menor medida y que se confíen, que jueguen jugadores que no jugarían normalmente. Y que en la temporada pasada o en las anteriores, si Dan prefiriera hacer que los jugadores titulares descansaran en ese partido, es porque hay competiciones más importantes que otras y porque los suplentes deberían ganar un partido como ese, porque el Madrid tiene a los mejores jugadores. Así que bueno, no queda más que confiar en el equipo. Cada año parece lo mismo, pero aún se está compitiendo por la Copa y la Champions. Espero les haya gustado, dejen su opinión en los comentarios y también Florentino Dimisión. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!